Bueno, esta pequeña conversación es referida a las rupturas, a lo desoladas que a veces quedamos las personas cuando alguien nos deja o volverse consciente de que a veces hay que cerrar un ciclo con una persona y eso requiere volverse cada vez más consciente de que cosa me hace bien, que cosa me hace mal, como sanar el desapego o sea, es una conversación que voy a hacer respecto de todo eso En la vida todos tenemos una misión, entonces puede ser que un día, vos observando como es tu relación actual llegues a la conclusión de que esa persona, no porque sea una mala persona o porque es una mala persona no aporta a tu crecimiento, no aporta a llevar adelante tu misión en la vida y eso yo creo que es algo que en algún punto de la vida puede ser que nos esté ocurriendo que entendemos que nuestro camino está en otro lado porque en esta etapa que estamos dejando no estaba presente nuestra misión en la vida es más, como a veces pasa, estábamos volando como en piloto automático como cuando los aviones vuelan en piloto automático bueno, estábamos llevando adelante una relación que seguramente ha tenido su magia pero estábamos como dormidos, como en piloto automático y de pronto empezamos a tener conciencia o siempre tenemos conciencia, pero la conciencia se vuelve más poderosa empezamos a despertar, a ver todo con más claridad y observamos que ya no queremos estar en esta etapa queremos pasar a otra cosa, queremos abordar otro camino porque no me ayuda a crecer espiritualmente porque siento que esto se terminó se terminó porque yo estoy más consciente entonces elijo otra cosa elijo otra cosa por eso es muy importante todos los trabajos que tengan que ver con la meditación para volverse más consciente y poder entender cuál es el camino que está transitando uno entonces si alguien te dejó en este momento y no vuelve más a tu vida o de pronto si vos te volvés consciente de que esto no te hace bien y querés soltar una relación o así sea de común acuerdo hay que ver cuál es el otro camino que uno de manera subsiguiente está por abordar si ese camino tiene corazón si ese camino contempla tu misión si ese camino es más adecuado para la nueva vida que vos querés tener yo comprendo por haberlo experimentado hace 20 años que es muy difícil entender que si alguien te deja definitivamente eso sea lo mejor para vos y eso te puede abrir las puertas a un nuevo camino más consciente más poderoso más conectado con tu misión en la vida y de hecho me ocurrió eso a mí lo que sucede que eso no puede ser procesado solamente porque usted vea un video mío o un video de la persona que sea eso hay que transitarlo hay que experimentarlo hay que bajar la experiencia a la realidad y todo lo que tenga que ver con volverse más consciente te va a ayudar a entender porque las cosas no pasan porque sí no se cierra una etapa que fue muy poderosa en la vida de uno porque yo tomé la decisión porque la otra persona tomó la decisión porque los dos tomamos la decisión como sea no se cierra porque sí se cierra para darle paso a otras energías a otras experiencias y que si uno está consciente es muy importante ver si ese camino tiene corazón si ese camino tiene el contenido de la misión en tu vida no, no, simplemente salto de una relación a otra bueno, entiendo lo que dice usted la otra relación me hace bien pero resulta que después sigo volando en piloto automático en la próxima relación y entonces está todo mal Rodrigo no entonces parte de la experiencia de aprendizaje respecto del amor y esto se lo escuché decir a un sanador boliviano muy conocido que se llama Chamalú y otras veces por otros maestros que tuve yo en este camino las relaciones de amor a veces hay que entenderlas como etapas hay personas que en su adolescencia dan con un amor ¿no? hombre, mujer lo que sea y la relación va evolucionando y los dos juntos se van acompañando en todas las etapas de la vida entonces los dos juntos van ascendiendo van madurando van creciendo se van acompañando y los dos se eligen en todas las etapas de la vida y claro creo que todos tenemos el ideal de experimentar ese tipo de relación hasta que uno muere el otro muere y bueno se ve que la vida de esas personas en este plano estaba marcada por experimentar una gran etapa al lado de otro ser humano porque evidentemente se han podido dar crecimiento han evolucionado fantástico pero hay otras personas que experimentan dos, tres, cuatro etapas amorosas en la vida y quizá al final del camino estar solo o estar sola como parte de tu misión en esta vida como parte de tu aprendizaje de tu transitar ahora si de pronto a usted le toca dos, tres, cuatro etapas amorosas en la vida cuando uno es más grande yo tengo 50 años miro para atrás yo me doy cuenta de esto pero cuando tenía 20 años no lo podía ver esto o sea creía que el primer amor iba a ser el amor para toda la vida y fíjense tengo 50 años ya he pasado tres relaciones tres etapas si ustedes miran hacia atrás y han transcurrido quizá dos amores fuertes tres o cuatro o los que sea bueno son etapas se pueden dar cuenta que después la próxima relación que vino ha traído otras cosas generalmente las próximas relaciones son más espirituales más poderosas si es que uno ha hecho un trabajo de volverse más consciente hay personas que constantemente abren y cierran etapas abren y cierran etapas todos los años con una persona se cansan rápido se saturan rápido y por qué no sé tuve 10 etapas amorosas en mi vida Rodrigo y ninguna me funciona bueno quizá falta trabajar algunos aprendizajes para abrir una gran etapa un gran ciclo hay personas que en el principio del camino de la vida dan con una etapa de soledad la persona está sola los primeros 20, 25, 30 años de su vida no da con un amor potente algunos dirán es mala suerte es una brujería y yo diría que eso está muy conectado al karma al aprendizaje tenemos que a veces transitar el estar solos o solas para hacer un aprendizaje y prepararnos para una primera gran relación amorosa supongamos que se da a los 30 años bueno era eso lo siguiente que debíamos experimentar pero nos preparamos para esa relación quizá en una situación de soledad de estar solo o sola soledad no es la mejor palabra estar solo o sola y se puede estar perfectamente bien y feliz ahora muchas veces esta etapa de estar solo o sola se da al final de la vida donde la persona por cuestiones de karma por cuestiones de aprendizaje que vienen pendientes de otras vidas que es muy difícil ver esto con claridad la persona necesita un tiempo de estar solo sobre el final porque porque por ahí hay un gran aprendizaje espiritual que espera la persona al final de la vida o a veces en el medio de la vida cuantas personas de 40 45 50 60 años vamos a poner ahí la mitad de la vida dicen nunca más pude volver a tener pareja no significa que la persona no vaya a conectar o abrir otro ciclo sino que está viviendo un ciclo en donde tiene que estar solo o sola y hay que ver cómo uno trabaja o se trabaja uno mismo en ese ciclo porque si la persona no utiliza ese ciclo no de estar solo o sola para trabajarse para volverse más consciente para empoderarse digamos que está dormida o está como un zombie los zombies no son solo los que vemos en las películas los zombies también son las personas que solo responden a sensaciones impulso y van más o menos en piloto automático en la vida con esto no estoy intentando hacer sentir mal a nadie ni denigrar a nadie al revés si yo estaría en la vida volando como un zombie 5 años yo prefiero que alguien me diga mire Rodrigo usted está hecho un zombie usted no está aprendiendo nada usted siempre es lo mismo no despiértese quiere abrir otra etapa de su vida quiere aprovechar esta etapa donde usted está solo de aprendizaje bueno despiértese no siga así si no se le va a pasar si no se le va a pasar toda la vida entonces en la vida vivimos ciclos o vivimos etapas entonces es muy importante entender en qué etapa estoy viviendo yo no tuve dos grandes amor entonces ahora creo que no se va a dar ningún gran amor o estoy desesperado por conectar con alguien en vez de decir bueno quizá ahora lo que me toca es un tiempito que quizá puede ser corto necesito estar solo necesito empoderarme a ver repasar el pasado volver a redefinir mi historia mirar las cosas con más perspectiva pero la gran clave es estar consciente de todo esto una separación no es un fracaso una separación es un aprendizaje por eso eso depende del nivel de interpretación que tenemos si estamos en frecuencia completamente negativa como yo lo estuve algún día porque de todo lo que hablo yo me hago cargo me hago responsable yo esto lo he transitado o he cometido determinados errores o me he comportado mal yo lo reconozco no tengo ningún problema respecto a eso la separación no es un fracaso es un proceso de aprendizaje esa persona te acompañó durante un ciclo de tu vida hay un aprendizaje ahí hay que agradecerlo si yo entiendo ¿no? Rodrigo usted está loco ¿cómo yo voy a agradecer a la persona que vino me enamoró me hizo creer que me ponía el cielo y las estrellas en la palma de la mano y después me traicionó y me hirió más que nadie porque quizá en ese ciclo vos lo único que podías atraer o el único tipo de relación que vos podías vivir era este tipo de relación donde hay mucho autoengaño donde el diálogo no es bueno donde falta inteligencia emocional donde falta tu misión falta la presencia de la espiritualidad entonces uno y por haberlo vivido lo vuelvo a repetir porque yo no hablo por lo que leí en un libro yo hablo porque viví y de pronto todo esto malo que te pasa te da la posibilidad de despertar y aprender y cuando vos aprendes está el agradecimiento mientras vos no aprendas no está el agradecimiento está simplemente tu ego que dice me lastimó la persona tiene que pagar se tiene que hacer una justicia divina no puede ser que haya gente así en la vida Rodrigo bla 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 mejor empecemos a conectar con el agradecimiento y soltamos va a ser más fácil soltar 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 que la persona no también ese ciclo déjalo ir vamos a aprender a ver qué nos pasó que vivimos ese ciclo de la vida contacto autoengaño en piloto automático poco consciente no conectado a lo espiritual solo conectado a 3D tercera dimensión a lo material el dinero el trabajo las obligaciones y relaciones amorosas solo que están basadas en la atracción física en la sexualidad no estoy diciendo que esté mal simplemente es una instancia de aprendizaje pero como la vida es evolución vos pasas a otro ciclo de tu vida ahora si vos no aprendiste pasas a otro ciclo de la vida donde repetís la misma historia entonces la gente ahí dice es un castigo Rodrigo es el destino o es la brujería y no nos hacemos cargo que somos nosotros mismos somos nosotros mismos los que atraemos vivimos un determinado tipo de relación creemos todo lo que se nos dice no cuestionamos nada no cuestionamos la relación no cuestionamos la capacidad de diálogo el diálogo que tuvimos simplemente nos guiamos por sensaciones vino tal persona y se despertó el amor y fue el gran amor de mi vida y después me desilusionó era una persona distinta y yo te pregunto vos conocías de verdad a la persona o tus emociones te hacían idealizar a la persona entonces no es un fracaso es un aprendizaje si nos quedamos con la idea que una relación es un fracaso nos vamos a quedar con el sufrimiento con el dolor y abordamos la próxima relación o un tiempo de estar solos con nosotros mismos lo vamos a abordar con mucho sufrimiento y vamos a seguir atrayendo y creando en ese mismo nivel vibratorio entonces es importante entender que todo lo que pasó es un aprendizaje ¿cómo hago para soltar a alguien? vos perdonaste a ese alguien no, no, no yo no quiero perdonar yo lo que quiero es que esa persona pague que él tenga mal karma porque me lastimo eso es justo y quiero soltar a la persona mientras vos desees eso no vas a soltar a la persona ¿por qué? porque la vida funciona así no porque lo invento yo ¿cuándo darse cuenta que esa persona ya no está en tu vida ya no está en tu ciclo? o sea vos decís esta persona no aporta mi crecimiento interior cuando básicamente esa persona no te ayuda a evolucionar a crecer y uno esto lo observa vuelvo a lo mismo lo dije ya cinco veces cuando uno es consciente cuando uno no es consciente vuela en piloto automático toda la relación se funda en la sexualidad en las sensaciones en las emociones y no en la conciencia en la conciencia es si yo siento algo muy fuerte por esta persona pero esta relación no aporta nada a mi crecimiento no me lleva a ningún lado basta con ver los últimos supongamos siete años de relación pero como soy consciente no culpo a nadie no culpo ni a la persona ni me culpo a mí sino que entiendo que es un ciclo ahora este ciclo no me gusta no me hace bien empiezo a trabajar en soltarlo la otra persona no me quiere soltar Rodrigo lo que importa es lo que hagas vos no podemos hacernos cargo a veces del proceso de sanación de otras personas otro ciclo otro amor otros trabajos kármicos para desarrollar para seguir adelante uno abandona supongamos una segunda relación porque dice esto que dije yo no básicamente esta persona no ayuda a mi crecimiento no soy feliz si estoy bien estoy en una zona de comodidad pero yo no quiero la comodidad yo quiero otra vida yo quiero vivir una vida potente una buena relación entonces eso me lleva a otro camino donde va a haber otras cuestiones kármicas que se van a desarrollar porque yo elegí y muchas veces pasa esto desde la carencia desde la falta de conciencia a la persona solo basado en cuestiones emocionales solo basado o basada la relación en ideas románticas que yo veo en las películas que leo en los libros que veo en las redes sociales entonces a veces copiamos inconscientemente modelos de relación y cuando los analizamos vemos que son todos modelos de relación donde falta el autoconocimiento pero claro pueden ser maravillosos de alguna manera porque sentimos cosas muy fuertes entonces un nuevo camino implica otras cuestiones kármicas que se van a desarrollar que vienen pendientes de otras vidas porque vos te encontraste con alguien en esta vida y viviste un ciclo de siete años eso también es una cuestión kármica y quizá una cuestión que ha estado pendiente de otra vida entonces para que esto cierre definitivamente hay que cerrarlo con amor con conciencia con agradecimiento hacia la persona aunque la persona te desee lo peor del mundo te desea lo peor del mundo porque necesita hacer su propio proceso pero si vos lo entendés antes te liberás de antes y antes pasás a una a una nueva etapa y en toda nueva etapa o a veces de manera repetida como dije antes hay carencias o aprendizajes o cuestiones kármicas por desarrollar y se van a presentar cosas que vos decís bueno estoy consciente empecé una nueva etapa de mi vida agradecí solté estoy vibrando alto y empiezo muy bien una relación y quizá esa relación es fantástica maravillosa hasta el último día de vida los dos se eligen y atraviesan todas las etapas que vienen en la vida supongamos y por supuesto va a haber aprendizajes kármicos ahí pero doy con una nueva relación y me vuelven a pasar cosas que no quiero que no me hacen bien pero que son distintas a las que viví en el ciclo anterior y por qué porque hay un aprendizaje en todo eso no crean que el universo o Dios o el supuesto libro del destino está empeñado en joderles la vida y llevarlos de relación en relación para sufrir hasta que al final del camino es la soledad entonces la soledad absoluta Rodrigo entonces la vida fue una mierda entonces como al final viví de colapso en colapso de ciclo en ciclo y al final estoy solo Rodrigo estoy sola la vida es una mierda y yo saben cuántas veces lo escuché en palabras parecidas dicho por gente grande 60, 65, 70, 75 años al final no fue nada la vida siempre me fue mal siempre sufrí siempre esto siempre lo otro pero bueno todos venimos con un material con historias kármicas para desarrollar en este plano y a veces no lo podemos cumplir el aprendizaje en este plano como a veces no lo cumplimos en un ciclo no lo cumplimos en el otro y repetimos ciclos repetimos decepciones y no terminamos nunca de despegar y despegamos y se presentan otros problemas no los del pasado bueno sobre eso sobre eso hay que trabajar hay una de las preguntas claves cuando las personas empiezan para mí son preguntas claves por ahí cuando las personas se dejan llevar solo por la parte emocional o la sexualidad o el atractivo físico o la idealización bueno es más difícil que lo vean pero ¿qué clase de relación estoy llevando adelante? ¿estoy viviendo un amor consciente un amor despierto o es un amor ciego en donde yo no pienso no razono no soy consciente de nada siento ciegamente una pasión loca por esta persona porque una relación así no va a funcionar y el que me diga sí yo un tío mío un primo de un tío de un amigo tiene una relación así y están los dos juntos 50 años y están los dos juntos 50 años porque han pasado a otras etapas a otras distancias de la vida y quizá todavía está esa pasión todavía está esa manera de sentir pero probablemente las personas se han ido acompañando han ido creciendo han ido madurando en la relación y seguramente ya no va a tener no va a estar basada solo en lo que estuvo basada la relación al principio y por supuesto que hay personas que están 50 60 años juntos en relaciones de total comodidad sin amor sin conciencia en piloto automático ¿por qué? y porque la persona no puede optar por otra cosa porque hay que estar más despierto para optar por otra cosa entonces estoy viviendo una relación donde estoy amando de manera consciente y me aman y me eligen de manera consciente o estamos los dos dormidos o solo está basado en la sexualidad en la atracción física en la idealización ustedes no saben la cantidad de relaciones virtuales que hay que están basadas solamente en la idealización los dos se idealizan no se conocen no han convivido nunca no se han visto nunca los ojos frente a frente nunca se han tocado la piel todo es a través de la cámara todo es idealización todo es romantización fomentado por redes sociales por películas por libros por ideas y la persona en realidad no se conocen profundamente se creen que se conocen y el día que se encuentra después de uno dos tres años como lo he visto una desilusión total o no o puede ser el comienzo de una relación poderosa pero ya basada en otras cosas y en otro nivel no idealizándonos a través de una cámara porque la sexualidad a través de una cámara ok lo entiendo ¿no? pero no es lo mismo que hacer el amor con tu compañera o tu compañero y dormir abrazado no es lo mismo entonces ahí vamos a ver si de verdad hay amor si vos vas a estar para sostener a tu compañero o tu compañero en los momentos difíciles ahí se va a ser presente el amor separarse a veces aunque usted no lo crea puede ser bueno uno no lo ve en el día ¿no? en que te pasa eso lo ve como una catástrofe a veces es mejor separarse antes de que se acabe el amor cuando vos ves que las cosas no van hacia ningún lado es mejor separarse porque todavía te queda algo de sentimiento por esa persona ¿no? vos decís yo quiero a esta persona esta persona está cercana a mi corazón pero no vamos a ningún lado en la vida entonces me doy cuenta que intentamos esto lo otro esto otro también intentamos lo energético intentamos lo psicológico intentamos hacer un viaje de reconexión y no no sirve ya siento que está cumplido mi tiempo al lado de la persona se cerró el ciclo pero todavía quiero a la persona pero me doy cuenta que prefiero separarme porque para no destruirnos completamente durante seis meses un año claro la otra persona no lo va a entender va a decir Rodrigo vos tomaste esa decisión sos un hijo de puta sos la peor persona del mundo no me querés me mentiste claro la persona como todo ser humano ¿no? nos sentimos rechazados entonces nos enojamos es una reacción muy humana y todo eso nos va a llevar en algún punto a una comprensión que quizás la decisión que tomó tu compañero o tu compañera de ese entonces yo que me pongo en el ejemplo ahora ¿no? fue lo mejor pero vos no lo podías ver también puede ser que pases toda tu vida sin verlo puede ser que pasemos toda la vida sin hacer algún aprendizaje es muy probable es muy probable y lo que nos llevamos de este plano pendiente lo vamos a a desarrollar en la próxima vida en la próxima historia ¿no? que nos toquen el próximo cuerpo entonces separarse a veces puede ser muy bueno lo que sucede es que generalmente las personas son muy explosivas o reactivas no saben cómo separarse no saben entonces nosotros cuando vamos a la escuela no nos explican eso ¿no es cierto? no se habla de inteligencia emocional no se habla de energía de espiritualidad se habla de otras cosas en la escuela entonces nadie nos ha enseñado entonces hacemos lo que podemos entonces si yo soy un hombre que no sé dialogar que tengo miedo a hablar de lo que siento y me doy cuenta que cerró el ciclo y me siento además muy herido puede ser que yo me escape sin ninguna explicación y destruyo la vida de la persona encima hiero a la persona la jodo completamente pero es que yo no podía hacer otra cosa Rodrigo bueno todos esos aprendizajes kármicos después uno los lleva al próximo camino por eso es importante a veces estar un tiempo solo hacer la experiencia estar solo no es una tragedia estar solo sola se puede estar muy bien los seres humanos no estamos diseñados solamente para estar en pareja y aparte como dije yo en un momento porque lo creo así hay personas que están a veces en esa situación de estar solos al principio de la vida a veces en la mitad a veces en el final y si a vos te toca en el final en vez de intentar vivir con plenitud después de haber hecho un camino en la vida y estar consciente vos te amargás y te vas a joder los últimos 10, 15, 20 años de tu vida ¿y para qué? para nada ¿por qué? por no haber hecho un aprendizaje entonces sería interesante pensar en la posibilidad que a veces es mejor separarse antes de que se acabe el amor y no esperar hasta destruirnos completamente por supuesto habiendo intentado todo ¿no? habiendo intentado todo dentro de un camino luminoso no muchas de las cosas que yo escucho todos los días la tela enterré en el cementerio y le alejé a este al otro entonces estoy viendo a ver si podemos recuperar la pareja Rodrigo y a mí yo ya no sé qué decirle a la gente bueno ok está bien está bien haga lo que usted quiera no hay problema por mí no hay problema todo es aprendizaje todos estos ciclos todas estas etapas que vivimos que a veces nos traen mucho dolor son aprendizaje básicamente eso son karma karma no es castigo es las cosas que están pendientes las cosas que están pendientes quizás nos llevan a tres relaciones poderosas en la vida porque con cada una de esas tres mujeres o tres hombres o dos mujeres y un hombre qué sé yo para la persona que tenga otro tipo de sexualidad más digamos alternativa por decirle de alguna manera ¿no? traen un aprendizaje kármico o sea vos durante un tiempo de tu vida tuviste que estar con esta persona y después tuviste que estar con otra porque esa es la persona que va a facilitar tu proceso de crecimiento y después con otra y después solo o sola un tiempo y después quizá con otra persona estar solo no significa fracasar que una relación termine no significa que sea malo o que sea un fracaso todo está en cómo lo visualizamos si nosotros estamos en una frecuencia negativa en una radio negativa que sintonizamos todo el día es como prender una radio y que te pasen malas noticias murió uno murió dos terremoto en Japón 150 muertos pasó esto pasó lo otro todo negativo si estamos en esa frecuencia no vamos a aprender nada y muchas veces la gente cuando quiere sanar que yo sé que es un pedido que a veces la gente me hace de corazón no quiero empezar un proceso sanar limpiarme esto lo otro pero yo me doy cuenta que la persona está sintonizando en el nivel todavía de la venganza del odio del coraje pero quisiera estar bien Rodrigo bueno entonces hay que intentar abrir un poco la mente para entender redefinir la historia volver a escribir la historia porque si queremos sanar y queremos castigar a alguien si queremos sanar y no queremos soltar a alguien si no podemos agradecer si no podemos perdonar bueno tenemos que poner a trabajar en eso no yo quiero sanar pero quiero que a mi ex se sufre y le vaya mal porque me jodió la vida Rodrigo bueno son cosas muy humanas esas cosas nos pasan a los seres humanos ¿qué va a ser? pero hay que trascender esa manera de pensar y de vibrar si no cerrás este ciclo como podés volvés a abrir otro ciclo y vuelve a estar presente en ese otro ciclo mi enojo mi enojo hacia las mujeres hacia los hombres hacia la energía femenina tengo miedo esta persona me va a traicionar me hizo lo mismo que la anterior y volvés a crear todo un circuito tóxico que te va a contaminar la próxima relación y quizá esa próxima relación llega a una gran persona y sin querer por tu falta de aprendizaje joder las cosas bueno ese joder las cosas es una una posibilidad para para aprender que te va a aprender